Con mis próximos invitados, que me dicen que andan bastante molestos con Santa Claus. ¿Por qué? Pues yo no sé. Pero ya me van a contar. Ellos son Luis, Raúl y Silverio Pérez. Un besito. ¡Bienvenido! ¡Se nos dio a todos! ¡Ay, Dios mío, Luis Raúl! ¿Y ese nuevo look? Pues, en realidad, andaba deprisa y lo cagaba en el closet. ¡Ay, sí! ¡Ya se lo creímos! No, mira, estoy tratando de que Silverio adopte mi look. ¿Tú crees que le pegué? Porque la andan en gabán y corbata todo el tiempo, la cosa esta mañanera. Pero está muy bello, esa camisa está preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy tratando de lo próximo que se ponga pulsera y cuero. Él, yo creo que... No, no me caí de eso. Tiene un guiso después de aquí que si se lo pone no le repiten el guiso. Esa gente es muy seria. Venga, dime una cosa. ¿Tú estás aquí? ¿Estás viajando? No, estoy yendo y viniendo. No hay más chévere que ir y venirse otra vez para Puerto Rico. Pero estoy contento porque hice una temporada bien chévere de stand-up y de momento dije, vamos a hacer algo distinto a la Navidad. Y el loco, o el flaco, como yo le digo de cariño, le pregunté. Y entonces ni lo pensó 30 segundos. Y me dijo, pues vamos a hacer este evolución. Hacía seis años que no hacíamos algo juntos. Desde el 98. Y la están pasando, divino. Y como la vamos a pasar el 18 de diciembre allí en la sala de festivales de Bellas Artes, con un espectáculo que es... Yo uso la palabra seminario, como el de seminario es de motivación y eso. Pues es un seminario para... Es un taller vivencial realmente. Es un taller que la gente se libere y le pusimos un título que la gente desde que lo lea sepa que van a superarse espiritualmente. Y se llama Santa Claus, me sabe a... Silverio, ¿cuál es el invento este de Santa Claus me sabe a qué? A Emi. A Emi. De Emi 3. Yo no sé a qué le sabe a Eda, a mí me sabe a... A Emi viene de Monge, de Mamery, ¿de qué viene? De motivación. De Mogena. De motivación. De motivación. De Merry Christmas. Morcilla, mondongo. Ay, morcilla, mondongo. Hay tantas cosas. Marshmello. 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 Ay, estamos viendo ahí. Está aquí, estamos viendo la promo. Mira la promo ahí. La promo. Mira qué bueno que está viendo ese pedazo, porque el bebé, que es un personaje que hace años que no hago, hace un comeback en el centro de Bella Salta en esta ocasión. Y va a explicar por qué Santa Claus, en el caso de él, no quiero que los niños que estén viendo este programa... Santa Claus está un poco flaco. Sí. Sí, lo que pasa es que los tiempos han... Santa Claus está preocupado. Los tiempos han cambiado. La piña y... ¿Está agria? No, 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 no hay piña. Sí. Lo que yo tengo es un sticker de piña, porque la piña verdadera no existe, Yolanda, o sea, es que Dios te puede hacer. Y el bebé está como desarrolladito, como bastante. También han pasado los años. Va a estar el bebé, va a estar Piquito, va a estar Tito Párpado. Y vamos a hacer una... Él lo llamó bien, bien, bien puesto. Una parranda humorística. Es lo que vamos a hacer allí. Además, le vamos a dar la oportunidad a la gente. Vamos a ir al público. Siempre nos gusta hacer eso para improvisar con el público. Vamos a hacer una sección que se llama... Sácatelo para afuera. Anda, para afuera. Que la gente va a poder sacarse lo que le molesta de la Navidad. O el fin de año. Lo que le molesta de la Navidad. Siento ya que la Navidad, a veces, por más alegre que es, tú te deprimes, algo del año que pasó que no te gustó. Lo que usted se quiera sacar de este año, nosotros envíos al público. Por ejemplo, el que se quiera sacar los pibazos, que allí se los saquen. Es correcto. Ay, mi madre. Venga acá, Luis Raúl. ¿Y cuándo te vamos a ver otra vez con mi cuñada, con Grisel? Lo pensó mucho rato. En lo que vamos a Grisel viene ella. En lo que oigo la música, ¿dónde está? Mírala, mírala, mírala. Esta es Grisel. Venga, Jolandita, qué sorpresa más agrandable. Ay, miren a quiénes dos tengo ante mis gajos. Ojos. Luis Paul y Silberio Pérez. Luis Paul y Silberio Pérez. Ven acá, ven acá. Esta es Grisel. Bueno, es que cuando ella me hace la pregunta, en que yo entra ella, ¿hay alguna, algo entre líneas que yo no entiendo? No, no. Me pregunta cuándo vuelvo con Grisel, entra ella. Este es un junte para la histeria, mi bello público. Para la historia, historia. Porque Jol no se los veía juntos, no se les venía juntos, ¿verdad? De diante pa'l carajo, ¿verdad? Ahí lo hemos querido ver a los dos juntos, ¿verdad? Seis años de acá. Mira, ¿cómo es que se llave el chochito de ustedes? El chochito. Santa Claus. Me sabe. Sí. Ay, me y tres puntitos. Ay, pues el chochito mío, a mí no me sabía él, ¿eh? El mío se llama Feliz a lo Nuevo. ¿Nos invita? ¿A ti no? ¿Chos también? Sí, en la cafetería, teatro Silva de Gras, del antro de Bellas Partes. No, no. Café. Café teatro. Café teatro. Mira, mi boleto a la venta está en enfoque center. Espérate, espérate, espérate que me perdí. Los míos están en Tique Center. En Tique Center también en Tique Center. Exacto, en Poké Center, está en San Tainete, está en San Tainete. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Miren, les voy a dar una muestrecita de mi parada. ¿De tu qué? De tu qué. Parada de Navidad. Ajá. Si te creía que no me venía, si te creía que no me venía, te has podido dar tremendas goritas, ahora sí te lo he oído dar tremendas goritas. Por el ano, por el ano, soy estrella de la noche en la montaña como en el llano. Por el ano, por el ano, soy estrella de la noche en la montaña como en el llano. Baja la colita y sube, sube la colita y baja, terciopeo de la noche donde yo soy la alegre putada. Baja la colita y sube, sube la colita y baja, terciopeo de la noche, putada, terciopeo de la noche donde yo soy la alegre putada. Y cojo así, por el ano, por el ano, soy estrella de la noche en la montaña como en el llano. Por el ano, por el ano, soy estrella de la noche en la montaña como en el llano. Y dice, ladra, 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 ladra. Silberio. Otra vez. La, 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 la Feliz Navidad y para los peruanos nuevos Que despide su ambidiana Lucie Berrea Gordons Vivita y Juliando Ay, gracias a Maricay Por este vestigio tan fabuloso Les veo el huevo en bellas partes Y que no se olviden No se olviden de irlo a ver a ellos No I wanna be Superman